A ver, pude intentar, es que no sé. Vamos a intentar darle de hostias. Esta ha sido un poco so crazy. Vale, perfecto. Vale, ya está. Voy a ir con G porque su equipo son muchos asesinos y tal, y no aguantan una mierda ninguno, así que a lo mejor con G puedo hacer algo. Aunque nosotros no tenemos tan que esa animación ni puta gracia, pero bueno. Vamos a ir con estas runas, con Maestro G, vale, son las más utilizadas en meta actual. Son las que más le rentan. Hay mucha gente que me dice que le renta más con paz letal. Pero lo prefiero mil veces con Conquistador, sinceramente. Es arte guapo, ¿qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con Maestro G y Jungla. Vamos a ver qué tal, chicos. Empezamos en el red. Guardarme el blue al 1.20. Y pues nada, vamos a ver qué tal. O al 1.30 incluso. Vamos a ver qué tal. Les pido que me guarden el blue porque no sé si me va a hacer el counter jungle. No creo, pero vete a saber. Pensaba en ir a su blue y hacerle yo el counter jungle, pero nada, me fío. Un puto pelo. Vale, viendo el equipo que tienen. Es un Rengard top. Interesante. Un poco coñazo. Quizá no me tenía que haber hecho los picuchillos. Me podría haber ido directamente a los lobos. Pero bueno, es sí. Así que tampoco tengo. Nos hacemos primer los pequeños, ¿vale? Para que nos quite menos. Ya me hicieron esa broma una vez. No sé quién es el que me ha puesto esto de aquí, pero ya me hicieron la broma una vez. Y la broma fue buena, pero cuando ya te la hacen dos veces no tiene puta gracia. Vale, a ver. Vamos a hacernos los lobos, no da tiempo de sobra. Dibilitamos a los pequeños. Tiramos la Q. Ahí están, muertos los dos. Ya nos vamos moviendo porque como el siguiente que me voy a hacer es el blue, así ganamos una milésima. Parece una tontería, pero oye. Voy a ahorrar la Q para tirársela al blue desde aquí ahora. Desde detrás de la pared. Perfecto. Y la E ya sabéis que aumenta el daño verdadero. De los básicos y eso, así que. Además si no recuerdo mal se aplica con la Q. La cosa es ir farmeando y ya está. Me voy a ir cuidando. Casi cuela, ¿quién se me ha adelantado? Nada, ya me la hicieron una vez la broma, así que. Y en su momento me la creí. Ahora ya no, evidentemente. A ver si te manejan no te lo escriben. Si te manejan te dan por culiato y ya está. Y no hay más. Vale, a ver, viendo el equipo enemigo. Prefiero que el bicho este se vaya hacia bot. Vale, primero sangre en bot. Vale, voy para allá. Vale, ya no. Vale, empezamos bien. Ha muerto una otra vez, eh. Algo puedo hacer mucho, sinceramente. Con una Soraka, ¿no? Si fuera otro tipo de sub con un Ceres o algo así a lo mejor, quizá me lo pensaba. No, Soraka eres una Soraka. Si estás sola, juega muy defensivo. Vale, vamos a pillarnos la navaja de sangre. Sí que es verdad que su equipo es muy asesino. Es la putada. Y tienen muchísimo daño, pero luego por otra parte no aguantan una mierda ninguno. Así que siendo maestro G, si farmeo bien y me fedeo bien, yo creo que esa la puedo terminar haciendo. Ten cuidado, yo ya doy a Kali, que te la pueden hacer. Aunque tal vez no tengo maná. Vale, va. Tiramos la Q. Vamos a intentar eliminar a los chiquititos primero. Me gustaría hacerme el bicharrillo. Pero bueno. Es que con maestro G no me suele gustar rankear si no soy nivel 6. Cuando no soy nivel 6, intento farmear a full hasta que sea nivel 6. A no ser que la kill esté super mega asegurada. Porque hayan gastado sumer en el sí y demás. Mira, justo. Llegué justo. Kha'Zix en río, vale chicos. Le querría dar un básico más, pero bueno, no me da tiempo. Así que tiro la Q. Me voy a dar un básico Q. Estoy yendo a top. Estoy yendo a top. Estoy yendo a top. Vete hacia bot. Vete hacia abajo. Cuidado que te salta. Ahí está. Bien, bien buena. Vamos. Vale, ha hecho flash. Por cierto. Ya está, ya está. Es ward. No tiene mana, así que hay mana que diga el flash. Ha sido ward. Le puedo hacer un doble gank ahora mismo. No sé si tiene esto guardado. La puta es que no tengo el ente del oráculo. Vale, el Drake está. Me piro. Guardadme el Drake si podéis, please. Ten cuidado que te la puedo hacer en silas. Vale. Vas a pillar la lente del oráculo y siempre que podáis hago un ping, ¿vale? Podéis ser dos ping. Hace mucho más de lo que imagináis. Si tú al equipo se compras un ping, al menos si pusiera un buen ping en el mapa, que aguantase mucho y tal, creedme que eso hace muchísimo. Ese tiene un poco más de visión en el mapa, ayuda muchísimo. Madre mía. Akali tiene 19 farm solo, pero es que el talón tiene 17. Qué cojones, tío. Cómo farme aquí la gente. No me gustaría hacerme el Drake y más con un bot así. Pero no tiene un guardado. Lo intento a ver. Talón no está en mid. Sinceramente esto es un poco suicida. Vale, talón está en mid. Vale, me lo hago rápido yo creo. Intentar que no se vayan de líneas. Que este dragón nos puede venir bastante bien. Venga, coño, rápido. Vale, perfecto. Primero objetivo he hecho. Un dragón. Joder, han vuelto a morir en bot. Me cago en la puta. Me cago en la hostia. Es que tampoco puedo bajar. Aún no tengo la ulti. Y si la ulti, un Jhin y un Pyke se me van a escapar. Pues ahora hay que ralentizar y tal, pero no estunear. Vale, a lo mejor se te meten en el torre. Voy a ir para allá. A ver si son gilipollas, aunque no lo dudo. Vale, te ha pillado. Yo creo que se pueden meter. No, no, no. Vale. No va a hacer flash, mierda. Esperaba el flash de Jhin, sinceramente. Digo, si hace flash de Jhin y le da el básico, me tiro yo con la Q. Nada, si está bien. Voy a seguir farmeando la cosa y seguir farmeando y ya está. Os voy a poner la información aquí del campeón, las estadísticas, para que sepáis. Antes de tirar la Q con Jhin, intentad dar un básico, ¿vale? Así es como que es por el tema de la animación, de la propia habilidad. ¿Ves cómo queda el básico y justo al darlo, ya hace la Q. Ganas unas milésimas de segundo. Vale, mi blue va a salir ya, pero bueno. Vale, ya tengo ulti. Se me gusta. Pero es que un talón con la ulti se me va a escapar el cabrón. Voy a por el red. Me gustaría hacerme el red. Y si eso luego van, ¿qué? Me ha tomado una poti. Why not. Vale, Geraldo está... Nos hemos hecho el drag, lo más seguro es que o bien se gana Geraldo. Me ha salido el bicho arriba. Uh, también está jodido. Va, te mando. Sí, te mando. Kha'Zix está bastante en la mierda. Podría esperarla aquí, pero me voy a hacer el blue. Sinceramente, porque no sé dónde coño está ahora mismo Kha'Zix. Estoy un poco perdido, no sé si está en bot. Vale, está en bot, ya está, perfecto. Va a robar el blue, ¿verdad? No, no tiene B, vale. Va a ir a por mi blue Kha'Zix ahora. Si veis que se la podéis hacer, perfecto. Si no, no pasa nada, porque le he robado yo el blue, así que... Me gustaría ir a top. Bueno, a mí, ¿qué coño? La puta es que se va a ir talón ya, evidentemente. Me hago Geraldo y ya toma el púrculo. Total, el drag aún no está. Kha'Zix justo cuando haga eso el Geraldo, vale, la hostia se queda. Pues os tiréis la Q y así nos da. Voy a intentar darle por el culete para abrirle el ojo, literalmente. Le damos el ojito. Vale, bueno. Va a tirar la ulti. Cuidado en bot. En bot tenéis que jugar mucho más defensivo y más si hay una Vayne. Vamos a poder rengar. Vale, no. Es tanto o no tanto. Vale, estoy yendo, estoy subiendo. Estoy subiendo. Vale, vamos a pulsar la línea y tiro el Heraldo. ¿Tiene ETP? No, no. Sí, tiene ETP. Mierda. Vale, yo creo que con él sí podemos hacer algo bastante. Vamos a pulsar este y tiro el Heraldo y... Que son unas cuantas placas. Me gustaría darle con la Q. Ay, qué mierda. Es que si se acercan los minions mi Q sí le hace bastante efecto. Vale. Se la podemos hacer bajo torre. ¿En serio se va a ir, tío? Hazle... Si la esmata o algo también. Tiene minions a su favor. No sé si... Vale. Perfecto. El buen movimiento de caderas. Me he ido moviendo hacia la derecha porque había muchos minions en mi contra. Había muchos minions enemigos dándome hostias. Por eso me he ido más hacia la derecha. Para que me dejasen de dar tanto. Me tomo una poti. Y pues eso. Si os habéis dado cuenta, hay que tener un poco de sangre fría. Vale. La torre está caída. Toma por 410 de oro y 400 de oro. Perfecto. La cosa es si... Si yo me fedeo. Porque son todas asesinos. Si yo estoy fedeado, les puedo joder bastante. Me puedo hacer alguna penta a lo mejor. Vamos a ver cómo avanza la partida. Vamos a pillarnos de botas. Son todas des. Evidentemente la está bien hecha. 100%. Si no, a lo mejor me pillaba la mierda esta. La bot de Berserk. Pero el blue me lo habrá robado, imagino. Porque yo le robé el suyo y él está por mi zona. No sé si me lo habrá robado. Sí, tiene un blue, ¿no? No, no tiene blue. No sé ya, hombre. A lo mejor se le ha acabado ya. Vale, el Drake sale ya. Y Kha'Zix está en top. Eso me gusta. Pusión de bot. Vale, y Vayne está FK de puta madre. Bueno, la cosa es fedearme. Vale. Fedearme, intentar no morir y hacer un objetivo. Me voy a hacer el bicho arriba. Evidentemente. Una Q. G está muy roto. M, sinceramente. Es un puto campeón. Da puto asco. Voy a mid. Ten cuidado, Akali, que se va a ir a por ti ahora. ¿Ves? Tira la ulti. Vamos, Akali. No quiero gastar mi ulti. Mi Q. Ahí, justo. Ahora hay que saltar él. Hijo de... Akali, te está intentando... Vale. Bueno. Al menos... Tengo un assist. No salió mal. Al menos me puedo quedar alguna placa, a lo mejor. Vamos a hacernos alguna plaquita. Ping, ping, ping. Vale. No, no está mal. Vale. Ahí, gracias a la Q. He hecho que no me... Que no me jodieran. Vale. Akali, beta top, si quieres. Porque ahora que está Silas en bot... Así pierde menos tiempo. Uh, el Drake está... Espérate. Pues puseaba a mid, a Silas y bounce al Drake. Aunque se lo van a hacerlo, me aseguro. Porque bot va bastante mal y... Y está bastante... 3-0 va, Jean. Va a ser un problema para hacerse Drakes. Esto es muy arriesgado. Esto que voy a hacer. Voy a sacarlo. Vas a hacernos el Drake rápidamente. Que con sí se hace rápido. Ayúdame a full y... Creo que es nuestro. Es algo en lo que ellos tendrían que estar más atentos. Si no lo están haciendo. Lo están cagando ellos. Vale. Ya tenemos dos Drake. Un infernal y uno de agua. Está perfecto. Ahora Vayne, tú farmea. Tú se lo farme y ya está. Piensa que eres un campeón de mid-light game. Así que... No pasa nada. Si en early lo has hecho como el puto culo. Te puedo reponer en lo bueno de Vayne dentro que cabe. Vale. Yo ya quito bastante. Y farmeo muy bien la jungla. Vale, perfecto. Me hago el raid y gankeo. Yo creo que tendría que dejar de hacer tanto campamento ya. Y ponerme a gankear un poquito más. Pero es que los cabrones... Es que todos ellos son asesinos y se escapan muy bien. Y ese me jode. Se me toca las pelotas. Píllate con Soraka el incensario ardiente. Que me va a venir muy bien. Vamos a por este. Vamos a por Rengar. Go, go, go. Métete ya. Métete ya. Y tú dale, hostias. Tiro mi ulti y estoy yendo. Tiro en 0, coma. No, no, pero síguele, síguele, síguele. Que si no le perdemos la puta vista al cabrón. Qué asco me da el puto Rengar, tío. Maldita, que es que dura un huevo. La Q que llega a la ulti. Qué mierda. Es lo que os he dicho. Son campeones que a los que les es muy fácil escapar. Mira. Vale, perfecto. Muy buena. Encima me queda el loot de puta madre. Vale. Tal vez lo más seguro es que vaya a tope ahora mismo. Ten cuidado, Silas. Porque en mid no hay nadie. Y Jin va a ir a mid de Akali. Te lo van a intentar hacer, yo creo. Deben de estar por ahí. A no ser que haya maquiao, que no lo sé. Es que como le he visto girar a Jin. Farmea un poco Akali. Farmea, farmea. Si no te vas a quedar más por detrás aún. Me hago este campamento y me piro. Vale, el heraldo sale ya. Podríamos hacerlo. Vas al heraldo. Vas a hacerlo tuyo. No voy a usar esto. Porque si uso esto, muchas veces lo detectan que lo hemos roto. Y entonces saben que estamos aquí. En cambio ahora mismo yo creo que no saben que estamos. Por eso tenemos que aprovechar estas mierdas. No sé si el heraldo habrá cambiado algo. Pero siempre es mejor darle uno por un lado y otro por otro. Para que se le abra antes el ojo. Pues espérate, porque antes va a quedar mejor puseo todo esto. Mid, 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 mid. Akali, vente para acá, si quieres. Si estás en problemas, tengo la ulti. Estoy yendo para allá. No, ya está. Lo he matado yo, tranquilo. Vale, worth it. Muy worth it. Porque ahora tengo el heraldo. Puso esto un poco más y lo tiro. No es porque habéis puesto su render, sinceramente. Bueno, ese heraldo quizá, bueno, sobró un poco. Uff, hostias. Pero como mete tanto el puto Rengard, tío. Si no está ni fedeado. Pues se nota que es un puto asesino. A la jode. Jodeos. Vale, perfecto. La cosa no va mal tampoco. Y ya me piro porque me van a venir todos. Y entonces voy a estar en problemas. Tendría que baquear. Tengo muchísimo oro. Me gustaría robarle el red. Sería muy worth, pero no están los de bot. Así que paso. Vale, no está su red. Evidentemente lo tiene Jhin. Porque este no lo tiene. Si lo tiene Jhin, cuidado en bot. Porque a lo mejor desaparece Jhin ahora con el red. Y está muy fedeado. Vale, nos pillamos esto. Y de ahí, evidentemente, vamos a pillarnos final de ingenio. Sé que no tiene ningún AP. Y en la resistencia mágica se va un poco a la mierda, ¿no? Pero lo importante de esto es mi pasiva. La pasiva es de item. Doy básicos y quito un huevo de daño. Junto con furia de Ginso, con todas las cargas de furia de Ginso y el final del ingenio, metes como un hijo de puta. Es así. Le sacas muchísima partida. Muy buena, Kali. Ten cuidado ahora. Ahora deberíais de estar en bot. Farmeando. Esto. No sé qué estáis haciendo, Yondamid. Vais a perder el tiempo vos, Oraka y Vayne. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Pues voy yo y farmeo. Tendríais que estarle dando la torre ahora mismo. Ahora que estáis haciendo esto es una tontería. Porque le estáis quitando experiencia y oro a Kali. Pero bueno. Aquí tenéis. Orilla y experiencia y sobra. Tenéis una torre. Que habría que romper. Vale, tengo las 6 acumulaciones de Ginso. Vamos a aprovecharlas. Tengo la ulti, pero no la voy a usar para romper una torre. Además, a lo mejor me viene Gin. O algo. Mira. No ha sido Gin, pero ha sido el pendejo este. Vale, perfecto. Estoy demasiado fedeado ahora mismo. Confío mucho en mí mismo. Vale, perfecto. La cosa no va mal, sinceramente. Vale, este sí me da... Este me da un poquito de miedo. Mierda. No me ha dado ni una. Vale, ahora ya sé. La última sí, que es la que más daño me hace, además. Esa sí me dio el cabrón. Digo, a lo mejor si me quedo quieto no me da. Si lo sé, me muevo un poquito y ya está. Vale, el dragón está... No tengo la ulti, es la putada. Quizás si tenía que haberme enfrentado a Gin. Yo creo que lo podría haber matado, pero bueno. Mira, Kha'Zix está aquí. Eh, Kha'Zix, ten cuidado porque te quedas en un sándwichito. El Kha'Zix está en la mierda. Le he jodido muchísimo, yo creo. Estoy yendo por aquí la putada. Es que sin ulti... Ah, qué mierda. Tiene una flor. No me jodas que está este puto. Ahí se mató, al menos. Ahí está. Vale, ya está. Al menos se mata a Kha'Zix. Y va a morir igualmente. Así que lo mejor es asegurar una kill. No, Kha'Zix, pídate porque... Bot está muy fedeado. En cuanto veáis a Pyke y a Gin Corred. Porque le han fedeado demasiado a los de Bot. Vale. No tienen tanques aquí. Sí que... Oja del rey arruinado. No, me lo voy a pillar. Me voy a pillar el baile a muerte. Porque son muy asesinos. Y lo bueno de esto es que... Muy resumido, ¿vale? Da efecto de sangrado. Lo que hace es que... Si te quitan 1000 de daño de un básico. En vez de quitarte 1000, te quitan 700. Y esos 300 de daño se prolongan. Te los quitan, pero más lentamente. Y a eso allí le va muy bien. Por el tema W. Y por la runa que llevo de triunfo. Porque me regenero bastante vida. Vale, voy a ir. Vale, el Drick se lo van a hacer. Es que... Ahí no puedo hacer nada, tío. A ver si Dina al menos mata a Rengar. No, es que va. Es el esquema. Es Rengar. No puede, puedes hacer mucho contra... Oh, se ha vuelto a meter. Un poco fail de Rengar, sinceramente. No se puede... Le saca mucho nivel. Rengar es gilipollas. Ay, Dios. Qué big fail acaba de hacer ahí. Vale, B7-1. No vi del todo mal. Me voy a pillar el red. Eso sí, dejadme todos los buffos, ¿vale? Porque estoy bastante fedeado. Yo creo que es mejor... Hostia, míralo. Mira quién está aquí. Vale, creí que voy a usar la fruta. Veo que no. Vale, haga... No sé si la habéis visto, pero se ha comido la pared con el flash. No peleéis, emid. Que me voy a hacer el red. No estoy. Lo único que se han hecho es el Drake. Eso no me gusta, pero bueno. Quería hacerme todos los Drake de la partida. Y no dejarles ni uno. Like a fucking pro, pero... No se puede hacer todo. Vale, están aquí estos. Esto sí me da miedo. Esto está muy fit. Sí que es verdad que les reviento el horto en 0, pero todos juntitos me dan bastante miedo. Ya está, pa' mí. Ya está, por culo. Ya está. Tenemos el bicho río. Ya está. No, no, ya está. Pero ¿por qué estáis todos juntos? Chicos, dividíos. Con cuidado y por ahí cautela, pero... Vale, estoy aquí, va. Vamos. A full. Le voy a gastar la Q. Aún no la voy a gastar. Ahora sí. ¿Ves? La gasta más que nada por el tema del stone de Pyke. Porque digo, si me da, me revienta el horto. ¿Contra este? Sí, para llegar antes. Vale, perfecto. Work it. GG. Vale, muy buena esa, chicos. Podríamos hacernos heraldo. Vamos a heraldo. Pero tenemos que ir todos y ya. Si no. Es un poco temprano para hacerlo, pero bueno, yo qué sé. Tengo mucho daño. Veamos a ver. Vale, sí, sí. Joder, sí tengo daño. Su puta madre. Qué asco de allí, tío. En serio. Es normal que mucha gente le tenga asco. Es normal. Es muy fácil de usar y está muy roto. Y si juegas con un poquito de cabeza y tal, te fedeas, no mueres y a tomar por culo. Entonces la partida tú solo. A tomar por culo. Vale, su blue está ab. Voy a ver si está. Mira, perfecto. Hola, amigo mío. No, ya está. Me lo quedé y ya está. Lo mejor en estos casos también es... Ten cuidado, Cali, que ahora están todos. A ver, puede intentar. Es que no sé. Vamos a intentar darle. Dios, tío. Esta ha sido un poco so crazy. Vale, perfecto. Vale, ya está. Madre mía, tío. Oh, shit. Oh, my God. Vale, perfecto. Esto viene muy bien porque es una penta que encima... Encima te hemos salvado. Vale, ya está. Madre mía, tío. Ay, qué partida, tío. Pues nada, chicos. Ya sabéis, si os gusta like, si no os gusta dislike, dejadme en la queja y comentarios. ¿Qué os ha parecido? Y ya sabéis, si queréis más gameplays de guíos, los puedo traer a mansalva, ¿vale? Porque parece ser que la gente me pide mucho guía. Y es un campeón que le gusta mucho a la gente ver gameplays de él y tal. Así que, bueno, un placer y chao.